Nunca te importó lo que ella sufrió Por ese gran amor que por ti sintió Tú la despreciaste como un perro La echaste, la humillaste, la insultaste Eres un ser despreciable Nunca te perdonaré Eres un miserable que con mi niña jugó No se lo merecía Era muy principiante en cosas de la mar Vete ya, no quiero verte más Vete ya, nunca te va a perdonar No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará Nunca te importó lo que ella sufrió Por ese gran amor que por ti sintió Tú la despreciaste como un perro La echaste, la humillaste, la insultaste Eres un ser despreciable Nunca te perdonaré Eres un ser despreciable que con mi niña jugó No, 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 no No se lo merecía, era muy principiante en cosas de la mar Vete ya, no quiero verte más Vete ya, nunca te va a perdonar No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará No, 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 ella no quiere sufrir más Tú la engañaste y eso no lo cambiará No, no, ella no quiere sufrir más